Música 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 Aquí andamos en el ranchito, me invité a mi amiga Dalila, miren aquí andamos Venga se enamoraste Está bien bonito, ¿verdad Dalila? Bien verde todo, bien relajante Bien verde, ay ya viste mi jardín Dalila Miren ¿Viste chabuato? Sí, tiene allá Me relajo yo con otra mentalidad Sí, pues sí Aquí Dalila acomodándome el chiquirito De mis pollos, miren Y es que Te gusta harto el trabajo de campo Ya me gustó con los guaches Ya me gustó porque es la necesidad Puede que quieres tener tus cosas bien Pues sí Vas a invertir no para perder Sí, ese blanco está bonito Da la pena comer Aquí ando mostrándole al ranchito A mi amiga Dalila Está encantada Harto tundos aquí Con mi tía Concha, mira Aquí conviviendo con los tunditos ¿No te gustan los tundos, Dalila? ¿No has tenido tundos? Tengo tundos No, son de casa Vamos a comprar pan ¿Es de con quién es el pan? De Benita De Benita Está bueno el pan de Benita ¿Qué haces, mascarita? Ay, sí Qué bueno está ¿No tienes una bolsita, mija? Traigo, pero está muy chiquita ¿Tan chiquita? Sí A ver, déjame una No, te le presto un trastecito Yo sí quiero Es que son de a kilo, miren Le caben tres más Ahí se me diste a chiquito Terminaron las más grandes Bueno, yo me voy a agarrar uno Para comérmelo, eh Ajá Mira, vean que Está bien suavecito Se antoja Está bien buena Bien rico que está Bien suavecito Este es pan de rancho Este si lo hace en la mano No, con máquina No, vamos a hacer Es de máquina Ahí está Hagan corrección del pan Gané el pan yo Acá pásese para que lo No, es que no trae bolsas Unas grandes Se me terminaron Agarra con la mano Sí, sí quiero Aquí hay una bolsita No, ese no trae No, ese tiene nada más Estos que traen miel Están bien ricos Sí, sí, eso Ahí hay otra bolsita Para que la llene Miren, ya dejamos Sin pan a este Ya dejamos La cacerola sin pan Miren No, ya era Todo el que nos quedaba Un 75 Ay, qué bueno Que alcanzamos Un 70 Un 80 Yo que me voy a ir Un ranchito Y pan de escopo Sí, va Este pan está bien bueno Ah, ahorita te los mando Con Dani Ajá, sí Entonces ya nos vamos Mañana voy a venir Porque voy a acabar La chimenea con Chuncho El fogón y el comando Ya nos vamos Vamos a cortar Unas ramas de ciruelo Porque Dalila Las va a sembrar Ella quiere poner Ahí en su potrero Unos ciruelitos Pero va a cortar Las ramas Para plantarlas Entonces ahorita Vamos a cortarlas De hecho le fuimos A decir a Chunchito Que nos las diera Porque ella es la que Tiene ciruela poroche Ese es poroche Mira, eso No está tiernita esa Dalila No, esa de ahí Esa gruesa Esa de ahí De ahí todo Sí, dale uno Que se coma uno Y a los niños Dale Ajá, para sacar dos horas Aquí, ¿no? Sí Más abajo Más abajo A ver, dale Más abajo Ahí, ahí, ahí Ahí, dale Ahí, ajá De ahí, ¿cuántos sacas? Uno Dos De ahí sacas dos Tírale ¿Es poroche segura? Sí, este es poroche No, este palito Es bien viejo Ya Todavía este año Le corté Ciruelas A este palito Poroche Ahora, mis chicas Ahora, mira Quítale esto de aquí Sí, es que la Este retoñito con sal Y ahorita que así tiernito Vieras que está bien rico No, no creo Está muy delgado ¿Qué más carita? Está bien rico Este retoñito Hay que llevarnos una Una ramita Para comerlo Una cosa Sí, pues Y ponle la amarilla Ahí está Adentro del chiquiruz ¿De aquel lado Hay que pasar Para ganar ¿O qué? Hola, mami Mande, papi Aquí traigo mi rama de Mi rama de ciruelo Miren Acá estamos Sí, mami Ahorita te doy Y ahí viene Toño Miren Ahí trae la rama Del ciruelo Que va a plantar Dalila Y miren Así me quedó aquí Rellenamos con arenita Con arena Que teníamos allá Aquí ya están jugando De los niños Y aquí todo esto Teníamos bien Este disparejo Y ya lo Ya lo aplanamos Todo aquí Le echamos toda la arenita Y vean Así quedó mi Jogón Bueno Aquí va ya mi Jogón Con mi comal Ya me trajo Carlos más tierra Miren Tierra colorada Para seguir avanzándole Al comal Y al jogón Miren Ya lo tenemos Ahí bien formado Me decía Mi mamá Que si le había puesto Tierra abajo Y sí Miren Si le pusimos Esta tierra abajo Y ahí tenemos que enjarrar Todo eso todavía Ya terminé la flor Pero así nos está quedando Ahí voy Bien Que freben La ciudad de árbol Ahorita en el tiempo de lluvias Cómo florecen todos los arbolitos Buenas tardes Buenas tardes Mi gente hermosa Cómo están el día de hoy Yo estoy bien Gracias a Dios Buenas tardes Mi gente hermosa Yo también estoy bien Gracias a Dios Y vamos a dar un paseo Vamos ahorita a un lugar Que se llama Ostotitlán Ahí nunca habíamos ido Es un pueblito De aquí Del municipio de Kuxamala Pero nunca habíamos ido ahí Así que vamos para allá Nos hicieron una invitación Y vamos A Ostotitlán Acá llevamos a Dani Bien sonriente Pues vamos para allá Acompáñenos Vamos a conocer El pueblito de Ostotitlán Y un saludo Para todos los que nos den Ostotitlán De los desposados Del salitre De Cómo se llama el pueblito De aquí De San José De San José De 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 Cantarillo De De Tapilla De Estapilla Todas las rachitas De Paracá Un saludo para todos ustedes Vamos ¿De dónde van a ir? Y bueno Vamos a ir recorriendo Muchos pueblitos De aquí De Del municipio de Kuxamala Así que acompáñenos Y aquí les voy a ir grabando Todos los paisajes bonitos Que tenemos por acá Por tierra caliente Y si está caliente Si está caliente Amanecer caliente Y aquí vamos cruzando Por Tupatarillo Este pueblito Está cerquita De Kuxamala Digamos A unos 20 minutos Y es el primer pueblito Ahorita Que vamos pasando Ah Y pasamos para allá El Guayabo San José Y ya después siguen los besos Posados La mano derecha Están los besos Y la mano izquierda Está para allá A Osto Y aquí vamos disfrutando De esta hermosa belleza De naturaleza Muy bonita Todo verde Ahora sí vemos Todo verde ¿Verdad Pepito? Vamos a ver Las montañas Verdes Verdes Todo cobra vida Empezando a llover Lomitos paisajes Lomitos paisajes Y bueno aquí Llegamos a los desposados Para allá Están los besos Y ya aquí agarramos Un este ¿Leyepon? No Es como una terracería Que va rumbo a Oztotitlán ¿Cuánto tiempo es de aquí José? No sabría decirte No sabría decirte cuánto tiempo corazón Pero ¿Estás cerquita? Sí Estoy cerquita Pero les digo aquí es puro terracería Y bueno aquí vamos dándole vuelta a este cerro Miren La montaña Lo vamos como rodeando ¿Verdad José? Sí Rodeando el cerro Vamos Aquí nos paramos un momento a ver toda la naturaleza Porque aquí estamos arriba de la montaña Ahí está el cerro Y vamos como a mitad Porque le vamos dando vueltas Y este Y nos paramos aquí un ratito Porque ¿Qué creen? Que sí está un poco retirado Y les digo es pura terracería Miren cuántos sirianes hay aquí Todos estos son buenos para hacer un té de sirian Aquí está el cirián Y bueno aquí andamos Disfrutando de los paisajes De la naturaleza Y aquí podemos ver todas las montañas Hasta todas las malas Estamos en lo alto del cerro De esta montaña Viene bonito para acá Bien hermoso ¿Qué está el tigre? Allá Aquella Es el tigre El tigre Te veo bien verde Y luego traes tu playera verde Si pasa unos burros Van a decir A este un pastito verde tierno Aquí pepito ¡Ay, abejas! ¿Encontraste abejas? Aquí pepito Oh, sí, hay abejitas ahí, miren Es que como yo creo que absorben aquí las flores estas Que son como cepillitos Miren, pueden volar Este, yo creo que tienen como mielecita Por eso andan ahí las abejitas ¿Tienen miel? Miren, ahí está el pueblo Ahí donde se ven esas casitas Ahí está ya el pueblito, miren Ahí está ya el pueblo, miren De Ostotitlán De Ostotitlán Ahí donde se ven esos pechitos de lámina Ahí Dani modelando Vamos aquí en la montaña, miren Y ya llegamos al pueblito de Ostotitlán Aquí estamos en la entrada, miren Miren, este ya es el pueblito Y aquí empiezan las casitas Miren, aquí nos invitaron una rica birria Frijoles, puercos y un arrocito, miren Aquí estamos comiendo Los chivitos Aquí para Dominique Que vea los chivitos, miren Estos son bebés Bueno, están chiquitos pues Al día de hoy van a ver una clausura aquí Y nos invitaron a una rica comida Bien amables aquí todos Así que ya andamos aquí en Ostotitlán, miren Aquí estamos en la clausura De los niños Son niños de primaria, de secundaria y de quinta Es la graduación de todos aquí Miren, los niños Amén. El canto a ruido de los corazones y consuelo de los afligidos. Alegría y emoción del compositor creado por Jaime Nuno y Francisco González. Y bueno, ya presenciamos aquí un ratito de la graduación de aquí de Oztotitlán. No nos queríamos quedar más tiempo porque ya es muy tarde. Está bien, ejercito es el pueblo y la camioneta nos empezó a fallar. Así que nos vamos para que no nos agarre la noche en el camino. Nos vamos a ir adelantando. ¿Tienes hartos chacates? Sí, de allí. Ya acabé. Estaba así, de copeteado. Desde este, pero ya acabé, miren. Muchísimas frases. Miren, todavía me trae más. Te estoy diciendo que... Bueno, José ya acabé, dice, todavía ya te falto. ¿Qué es la alcaldesa de las mojadas? La más grande. Miren, todo bien lo que me animó. Vean, vean. Se está aprovechando de mí. Es que no es de todos los días. Es una vez al año, ¿verdad? Cuando me llega, la agarro con todo. Eso quisiera que te cuentes en la casa. Eso quisiera echártelo para allá. ¿Cuándo ya vas a calabas en la noche? Ay, no. Voy a poner la agarra que me pongo en la noche. Y el jabón ya se me acabó. ¿Ya ni alas? ¿Ya ni alas? Cargale al novio, hazme la lista. Ahora vino el pobre mi hijo. Me lo pelé. No se iba a mandar. ¿Y qué? ¿Cuándo era el pelaje? No tenía yo ese tiempo. ¿Tiempo? No, ni siquiera lo saludé. No, pues no te enquejes para que te llegue sin la vida. Ya no, ya, ya. No. Ya acabé por fin. Pásese. Ya acabé por fin. Ya acabé por fin. Tiene que mirar un paraguara, si me gustó. Bien pesado. Me gustó la mesa, está muy bonita. Como rústica, así muy bonita que está. ¿Es de parón? Sí se ve que es de parón. Y no me podrán hacer una así. ¿Cuál me dice precioso? ¿Egual? ¿Me lo comparto? Sí, ajá, completo. Sí, porque me gustó. Está bonito. Sí. Bien bonito que está. Si quieres que te haga algo. Dile que me haga uno. Vamos a ver si le gusta José el comedor para mandar a hacer uno, porque está muy bonito. Y dice Ofe que lo hacen aquí en Tupatarillo unos muchachos de ahí. Y que, este, hacen muebles muy bonitos, muy baratos y son de parota. También pesados y bien durables que son. ¿Cómo ven el comedor que compró mi hermano? Está bien bonito y me encantó. Estoy pensando comprarme uno yo también para llevármelo al ranchito. Y ya nos vamos de aquí de Conlao. Me regaló carnitas, miren, aquí las llevo. Y, este, ya nos vamos. Ya se nos hizo nochecita casi. ¿Dónde vienes, Dani? Ya casi nos hizo nochecita. Miren, ya está el sol ocultándose. Y ya nos vamos. Que bonita escucha mala del estado de Guerrero.